Muy buenas tardes, estamos ya en los aposentos de la NASA. De la NASA, de hecho bolsa, pero la NASA. Este cohete que va hacia abajo. Toda la gente con mucha bufanda, mucho chalequito, se toquetean para tratar de entrar en calor. ¿Cómo estás, Roca? ¿Cómo le va? ¿Qué fin de semana, ah? Upa, tremendo, ah. Ah, la clase media. Tremendo, la felicidad de nosotros en la clase media. Aspiró a vivir lo que se vive en Mayeneva, ah. Todos los que somos de Colón subimos para arriba, agarramos los vehículos y nos llevamos a la familia de los dominicos. Ahora, hay que decir que la nieve no es lo mismo en los curros, en la dehesa, que en Providencia. Y menos en... Es otro color, ah. No, porque el color de la nieve que cayó en Providencia hacia el sector de Plaza Italia es una nieve más aguachenta, más mezclada con tierra, quizás graficando que... Ah, más oscura. Es más oscura. Será nieve, pero no va a ser tan blanca. En cambio, en los curros... Upa, qué neve. En la zona entre Alexis Sánchez, Tonka Tomes y Tichecho Irane, en ese triángulo de las Bermudas, se encontraba un piño de seres humanos que no sabía constatar si eran del mismo locurro, o de otra zona, haciendo monos de nieve, sacándose fotos en el refrigerador. Pero finalmente se tocó esa nieve, ¿ah? Yo fui uno de esos. Yo fui uno de los que subí, llegué hasta el final de los domínicos con la familia. Una emoción grande. Empezamos a correr, porque a uno le viene la energía cuando está ahí. Claro, claro. Y empiezo a correr, extasiado, con mi hija corriendo. Hicimos un mono de nieve y de repente escucho... ¡Valbuena! ¡Valbuena! Un apoderado al colegio de mi hija, señor, que estaba regando el auto. Estaba manguereando el auto para sacarle la nieve. Y te veía a ti jugando. Y me veía ahí haber tomado el auto para subir al aposento. Ahí se ve la discriminación, ahí se ve la diferencia. Igualdad no va a haber nunca, ¿eh? No, claro. No va a haber nunca. Bueno, en todo caso... Bueno, ahí fingí que estaba visitando un tío. Inmediatamente. ¡No, un tío, amigo! ¿Tú? ¡Yo vivo acá al frente! ¡Soy con agua! Bueno, esto es muy parecido al cuento del argentino. En Canadá, cuando ve por su ventana, y llevamos dos días y ya se ven los alces con esos copos de nieve llenos de... Toda esa maravilla de la nieve que la gente dice... ¡Nevó! 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 ¡Vengan niños! Eso duró dos horas. A las cinco o seis horas empezó el problema de... ¡No hay agua para bañarse, güey! ¡Busquen dónde! El frío, las cañerías congeladas... Se agotaron las estufas de gas... Los call centers atochados como si fuera fin de mundo. No hay un ser humano que dé una respuesta, nada. Y además, apenas empieza a las seis de la tarde, la oscuridad... La gente que se compró esas casas de veinte mil, cincuenta mil, treinta y cinco mil UF, bajaron a cero. Yo te aseguro que mucha gente habría permutado una casa de Maipú de FL2, con calefacción perfectamente bien, funcionando, a la casa de locurro, de seis pisos, con esfinge, pero recagaba de frío. La elite sacó la vela, ¿ah? Finalmente, sin más remedio. Sí, la elite sacó la vela, y la buena frazada, la buena frazada, y salió a protestar, que esto es increíble. Salió a protestar. La rabia está. ¡Queremos luz! ¡Queremos luz! Luego, me tocó ir a Los Trapenses para ver cómo funcionaba la nieve en tiempo... Pero, ¿sabes qué? La nieve es terrible. Si la gente la ve por televisión, en las películas de Nueva York, y ve que la gente... Pero ir a Nueva York en plena época de Navidad es un loco. O sea, no tiene ninguna gracia. Se rematáis de frío, se te empapa todo. Yo he estado ahí, creo que ha sido la vez que pasé más frío en mi vida. En Washington, D.C. Ah, wow. Y en Nueva York, en todo un verano. Yo, en cambio, estuve en Lincoln, Nebraska. Lincoln, Nebraska es también atractivo. Sí, atractivo. No los miramos en menos, pero son distintos. Oma, oma. Sí. Tenemos que anunciar quién él va a entrar como piseador. ¡Un corte de luz para estar en familia! ¡Aproveche de jugar al puzzle, lo que nunca había hecho! ¡Conozca a su mujer! ¡Conversen! Este fin de semana no habrá luz. ¿Qué tiene de malo hablar? ¡Hable! Este fin de semana, si hay algo que hay que agradecerle a la nieve y a Anel, que en algo contribuyó, es que muchas parejas por fin se reencontraron, se conocieron, hicieron armónicamente piruetas para mantenerse como los cabernícolas. Con vida, con vida. Que era finalmente el objetivo, sobrevivir. Pero en oscuridad, imagínate lo que es una mujer diciéndole, ¿eres tú? Y con la población. Soy yo. Es que es como raro, de estas formas raras. Porque tienen que haber estado tratando de exportar actos. Sí. ¿Qué es esto? Soy yo. Se congeló. ¿De qué vamos a conversar? No sé qué tema tenéis. Ay, que no hay televisión, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero no es bueno caricaturizar con la izquierda chilena. Porque la elite se guarda silencio. La elite queda en silencio. La elite conversa mirándose a los ojos. La gente que nos escucha, obviamente que tienen generadores. No, pero en ningún caso. Nadie que escuche este programa que diga... O no tiemblan. Claro. Si no tienen generadores, el frío está adentro, pero jamás por fuera. Si no me imagino un tipo que tiene una casa de más de 140.000 UF, no sea capaz de tener un buen sistema de calefacción y de un generador que a lo menos acompaña a toda la cuadra. Qué horror pasar frío en esa circunstancia. Ese es el dolor más grande. El millonario que no puede... El millonario pasando frío. No, ese tipo. Además empieza a llamar a la gente que trabaja con él. ¿Qué culpa tienen? Aló, Ambrosio, ¿estás ahí? Aló, sí. ¿Estás durmiendo? No, estoy aquí bien. Oye, lo que pasa es que me quedé sin calefacción. ¿Y qué puedo hacer? No sé, solucioname el problema. Ya. No me contestan. Trae cuatro estufas para cada pieza, por lo menos. ¿Andáis con parafina en el auto? Yo quiero ir a los dominios a tocar la nieve, don Anselmo. Don Anselmo, estoy aquí. Quiero tocar la nieve. Jugando con un mono de nieve. ¿Tiene una zanahoria guan en la nariz? Bueno, yo creo que ha sido uno de los fines de semana. ¿Qué sorpresa más nos trae este año? Esa es la gran frase. ¿Qué otra sorpresita nos trae el año? Ya llevamos casi la mitad completa. Estamos a mitad. Esta es la mitad de las mitades. 15 de julio, en el séptimo mes. Pero en la mitad, 6 y medio. Estamos justo en la mitad y nos encontramos con esta sorpresita. Con esta nevazón, esta poesía. ¿Qué otra sorpresita nos traerá este gobierno? Y Donald Trump sigue en el poder, ¿ah? La gente que aburó. Yo creo que este gobierno la hizo a propósito. Oye, la depresión de Mr. Bachelet, ya me... Hoy día la vi así como... Sí, ya sacaron ahí el tema de la nieve. Pero es que era lógico. Yo lo que no entiendo es por qué la vi no capitalizó esto. Todo el anime que guardó. Y no salió con un megáfono y dice... ¡La hice! ¡Finalmente la hice! ¡Es obra mía! ¡Encontré la fórmula! Se rieron de mí, ¿no? Claro. ¡Me devoré, pero...! ¡Disfruten! Sí. Ahora, si hacen caer... Fíjate que la última vez que veneraba... Los periodistas, lamentablemente, no tienen este nivel de precisión. Porque, obviamente, ellos son un puente entre la verdad y la mentira. ¡Qué bonito! Un puente frágil. ¡Oh! ¡Mira qué frase! ¡Qué frase, sota! Oye, ¿sabes qué le pasa? Que fluye. El frío renueva todo, ¿ah? Cuando la sabiduría está, fluye. Te lleva a la reflexión de la nieve. El periodista es un puente entre la verdad y la mentira. ¡Qué maravilla! Sí. Había una verdad, la transformaron en mentira. Y si hay mentira, se transforma en verdad. Pero ahora la hacen en invierno, que no es normal que en Chile se busque la lógica que en invierno vaya a nevar menos en Santiago. Pero lo lograron. No sé quién lo hizo, pero se logró. Y es más, el vaticinio, el pronóstico que iba a nevar a la hora que se dijo, fue tal como se dijo. Sí, primera vez. Y entonces cabe la pregunta, sabiendo todos, como esto se repite siempre, de que iba a nevar en la madrugada del sábado, hasta en el centro de Santiago, no hubo ningún tipo de prevención como para decir... Es probable que se caigan árboles. Porque una semana estaban diciendo que iba a nevar el día sábado, en la madrugada. Entonces uno dice, ¿qué podríamos esperar de una guerra? Que digan, oye, la guerra ya empezó, nos invade en Bolivia, nos invade el próximo sábado. En el año 2018, no, ni siquiera. Tú que chas que para Evo Morales, este es un dato de una simplicidad, es solo hacer nevar. Hacer nevar y se derrumba a un país. Claro. Oye, hagamos nevar en Santiago y ganamos la guerra. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé, pero con nieve no saben qué hacer esto. Abran la llave, que caiga más agua a lo normal. Cualquier suspiro nos deja... Mira, los tres chanchitos quedan cortos al lado de lo que es... De lo que fue. ¿Qué sabiduría el cuento de los tres chanchitos? ¿A ti se te cortó la luz, o no? Lo refiero... ¿Te refiero? ¿Es una metáfora? Porque la tengo cortada hace años, güey. Pero usted llegó para allá. Yo mandé a mi señora, güey, en el campo. Apenas cayó el primer copo, güey. Dije, ándate al campo con los niños. ¡Uya, salgan! En el fondo es porque un invierno con los niños. Convengamos una cosa, una cosa es la nieve, una cosa es el apagón. Y otra cosa es estar con los niños, con apagón y con nieve. Hay algo más insoportable, güey, que los niños en vacaciones. No hay ninguna manera de controlar la animalidad. O sea, aquí ni siquiera la Fundación Protector Animal, no sé cómo se llama la... Me va a poder atacar porque aquí estoy atacando a los niños, que no tienen ninguna fundación. Es Cename. Ah, es Cename me voy a atacar. No te preocupes, está un poquito de moda ahora. Y que los protege, güey. Bueno, porque qué insoportable es el niño de la hora del almuerzo, de la papa frita, güey, al lado... Que además cree que uno es propiedad privada de él, güey. Te agarra la chaqueta, güey, te pisa los zapatos, te escupe, güey, te saca tus papitas, güey. Cabro de miércoles, güey. Tú eres una cerbatana, güey, me piteo todo el barquerá. A todos los niños, a todos los niños. ¡Fu! ¡Fu! Van cayendo. Adormecerlos nomás. Un niño menos dos niños. Pero adormecerlos. Ah, ya, pero sé que los quería... Pondría un restaurante, niños envueltos. No, pero espantoso. No es impopular lo que estás diciendo. Entonces... Es otra forma de verlo. Es otra manera de verlo. Pero hay algo más nefasto que caiga nieve. ¿Que la niñez? Que caiga nieve en pleno invierno con los niños de vacaciones. Que no tengas luz y no tengas agua. ¿Puede entender esto en él? No es lo mismo el 14 de febrero, en pleno fiesta San Fermín, donde los niños están de vacaciones en las playas, a tenerlo aquí, en esta región, en este lugar, donde el planeta es el planeta Los Simios. Por eso fui a ver el planeta Los Simios. Bueno, ese es el beneficio de ser clase media, porque uno sigue siendo unido en familia. La luz no se cortó. Bueno, nosotros vivimos ahí al lado del metro. ¿Viste ese aviso de que permuto casa en Maipú, calefaccionada por casa en locurro? Yo creo que era el momento. Era el momento. Te la cambio, güey. Lo que sí pasa a uno de clase media intensa, es lo que te conté antes, era la guerra de nieve que se produce en familia. Yo tendí a tirarle copos de nieve, bolas de nieve a mi señora, y cada vez iba aumentando la intensidad, cada vez iba aumentando la pica, y al final estaba tratando de desnucarla. No sentía el control, se me iba la mano así. ¡Tale! ¡Para! ¡Tá! ¡Tirá, tirá! ¡Ya no es gracioso! ¡Detente, por favor! Están mirando. ¡Tengo frío! Casi en el suelo. Pero eso se dio bastante como... Pero es un síndrome aumentaño. Tanto mono poco creativo con una nariz de zanahoria. Oye, el que yo hice... ¿Por qué les gustan las cosas convencionales al chileno? ¿Por qué no hicieron un mono al revés? No, yo hice uno con Blanca que quería que tuviera pelo largo. Y que yo era un marihuanero. Era un mono de nieve, porque tenía los ojos como tristes, tenía como el pelo largo, y tenía como un bigote caído. Era así, pero yo creo que pasaba seguridad ciudadana. El primer mono a pitearse. Pero pasé por lo curro y realmente Irak es nada. ¿La gente qué hacía? Los árboles, las calles, había que esquivar ramas gigantescas. No, la gente está maravillada. Está asustada, feliz. Hay mucha gente que además en el capó del auto hace un pequeño... Mensaje. Una pirámide de nieve. Y hay mucho... Sí, hay mucho... Y le gusta echar así como un sombrero de nieve arriba del auto como diciendo yo también, yo también. Entonces, bueno, uno... ¿Tú estabais solo toda tu familia? O sea, ¿estabais con tu hijo? No, yo siempre he estado solo, güey. No, mi familia yo la mandé al campo, el tiro, güey. Y estás ahí con tu hijo, con... Con el de siempre, güey. Con Felipe Junior. Y está provocando un odio dentro de la familia, güey. ¿Por qué tanto tiempo a él? Yo le digo, entiendo, güey. Tiene problemas. No, pero Felipe se quedó conmigo y... Claro, él tampoco se entusiasma con la nieve porque él me dice lo único que quiero es sol. Lleva tres inviernos seguidos. Es que es... No ha tenido estaciones, güey. Tiene otra pidea en mi... Sí, porque... Estuvo el invierno acá, después pasó el invierno allá, Lincoln y ahora inverno acá y donde nunca caía nieve ahora cae nieve. Entonces lo andan siguiendo la nieve. ¿Viste gente esquiando en las calles? No, 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 no. Yo cuando subí... Gente ahí sin nivel no vi. Cuando casi... En la punada que me mandé para arriba vi gente haciendo snowboard. Oye, los domínicos sin ir más lejos de la niña anda a nivel y un tremendo centro esquivo. Es perfecto. En San Carlos Coquindo la calle se tiraba... ¡Cuidado, chicos! Ay, perdona. Soy clase media. ¡Todos los grupos! Bueno, fue una experiencia este fin de semana. Vienen días que iban a ser de transición entre un refrigerador, de un freezer y un refrigerador. Te sacaste fotos, ¿no? No, Figueroa, no. Bueno, yo no me saco fotos en tiempos normales. En el día cuando el día está particular. Porque dicen que la gente con la nieve sale... Sí, había mucha felicidad. Hay mucho color, ¿eh? Mucha felicidad. Hay gente que sale el copo. A la una de la mañana salía gente a recibir en la cara los copos. Cosa que a las siete de la mañana ya empezó a ser cara de preocupación. A las once de la mañana ya fue... En los primeros llamados. El primer vejamen de no poderse bañar. A la una yéndose a la casa de la mamá con los niños. A las cuatro de la tarde ya empezó el roce producto de la falta de... A las seis de la tarde el silencio. El silencio. Se acabaron todos los temas y quedaron todos las noches. Los naipes. ¿Cuánta gente jugó naipes este fin de semana? ¿Cómo revivió la canasta? La canasta vivió su mejor... Volvió el jamborí. El jamborí, el scout. La psicología del hombre de carpa. ¿Y qué se habla cuando no hay nada que hablar, ah? Ese es un poema de Gonzalo Rojas. ¿Qué se habla cuando no hay nada que hablar? Sí, sí, sí. En realidad él dice que amamos cuando amamos. Yo lo... Que amamos cuando hablamos de amor. Sí. ¿Por qué los poetas son tan parecidos a nosotros? Gente en general depresiva, güey. Es gente que está pidiendo el disparo. Claro. No, no hay un poeta que sea surfista, güey. Yo no...